Mala amada, engañada, contigo... Oye, ¿qué onda? Vamos a echarnos un tequilita al barrio de los chicos. Sí, va. ¿O te rejas con el mes pasado? Va, va, va. Oye, 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 César. César, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¡Ey, César! ¡Ey! Oye, oye. ¿Qué? Hijo, ¿no viste ese mango de mangos? ¡Qué bruto! ¡Qué chava, Raúl! Yo creo que es la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida. ¡El desgraciado, pareja! Estás detenido, desgraciado. ¿A que no lo tenías, verdad? No, y está padrísimo. ¿Sabes? ¿No quieres ir a estrenarlo? Sí, pero antes quiero que me digas la verdad. ¿Cuál verdad, cuál verdad? ¿La verdad verdadera? No me contestaste. ¿Ya no quieres a mi mamá? ¿Se van a divorciar? Claro que quiero a tu mamá. No nos vamos a divorciar. ¿Por qué lo dices? Mira, tu mamá y yo nos queremos mucho. ¿Entonces por qué cuando se estaban dando un beso, tú dijiste que no? Esos son cosas de mayores, de adultos, que tú no puedes comprender todavía. ¿Por qué? Lo que pasa es que a veces los adultos tenemos problemas y discutimos, pero eso no quiere decir que tu mamá y yo no nos queramos. ¿Me entiendes, Méndez, o te explico, Federico? Te entiendo. Ya ni la muelas, hijo. ¿Todavía no sales de la bronca del embarazo de Adriana y ya estás pensando en otra chava? Es que, Raúl, Raúl, ¿la viste? ¿Viste, viste, viste el cuero de chava que es? Eso, 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 Raúl, eso es una chiquibé. Sí, sí, la vi, está muy bien, pero también me di cuenta de que tiene novio. ¿Para qué lo digo si ya sé que eso a ti te vale? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llamará? ¿Dónde, dónde vivirá? Hijo, me... Me muero de ganas de... de conocerla, de... Gracias por acompañarme, Edmundo. Buenas noches, que descanses. Te amo, Paula. Y yo sé que te voy a hacer feliz. Juntos vamos a tener esa familia con la que siempre hemos soñado. Yo voy a hacer que tu ilusión se vuelva realidad. Gracias, Edmundo. Gracias por amarme de la manera en que lo haces. Yo también... te amo. Buenas noches, nos vemos mañana. Ay, qué descanses. Igualmente. Bye. No, 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 no. Toma. Háblame. Gracias por el café. ¿En qué piensas, eh? En Pablo. Qué maravilloso que es hacer el amor contigo, mi amor. Diana. ¿Y tus anillos? ¿Qué? Qué bárbaro, qué guapo es este hombre. Y además tiene clase. Diana, ¿qué pasa? ¿Y tus anillos? ¿Eh? Ay, mi amor. Mi amor, es que me da pena. ¿Pena qué? No te enojes. Prométeme que no me vas a dejar de... Dime dónde están los anillos, Diana, por favor. Por favor, chiquito, los llevé a una joyería, ¿sí? Los llevé a una joyería porque... porque me estoy poniendo gorda y... que los mandé a ser más grandes. ¿No me vas a dejar de querer? Ay, mi vida. ¿Me compras unas más grandes? A mí me vas a gustar a esta gordita. Por favor. Gordita, no quiero gustarte nada. Bueno. Papá. Papá. Me detuvo la policía. ¿Pero por qué te detuvieron? Me están acusando de robo, papá. Dios mío. ¿Qué pasa, Marcló? Pero te juro que yo no hice nada. No hice nada. Me confundieron con un rapero o algo así. ¿Dónde estás, hijo? En la quinta agencia del Ministerio Público. Voy para allá, mi hijo. ¿Qué te detuvieron a Ricardo? Lo acusan de robo. ¡Ay, por fin! ¡Qué emoción, Jessica! ¿Qué se sentirá? No sé. Dicen que es lo máximo. Sí, eso dicen. Oye, Armando. ¿Me quieres? Ay, Jessica, por favor. Claro que te quiero. ¿Y sabes qué? Voy a hacer que esa noche en la que los dos vamos a hacer el amor por primera vez sea inolvidable. 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 Por allá. ¿Papá? ¿Papá? Ricardo, hijo. ¿Por qué lo hiciste, Ricardo? ¿Por qué lo hiciste, Ricardo? Yo no hice nada, pa. Acabo de hablar con el agente del Ministerio Público. Me dijo que los policías te agarraron a un infragante. Estaban robando una casa y... metiéndome las cosas en el cajola de un carro. No, papá. No era yo. Te lo juro. Yo nada más estaba pasando por ahí y me agarraron. Por esta que yo no es ratero, pa. Tienes que creerle, pa. Sí, hijo. Yo sí te creo. Gracias, pa. ¿Qué pasó, Matrobio? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy triste. Dice que lo confundieron. Que él es inocente. No le hicieron nada, ¿verdad? No, 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 no. Mijita. Mañana van a transferir a nuestro hijo al reclusorio. No, hijo. No te preocupes, hija. Yo voy a solucionar el problema de nuestro hijo. Los números no mienten, licenciado. El factor que más afectó en el crack es la salida de la bolsa de valores del Banco Continental de Comercio. En todo caso, señor Duarte, todo el dinero se perdió. Y por si fuera poco, seguramente lo van a acusar de fraude a usted y a su hermano Javier. Porque los clientes han pedido que se les regrese el dinero. No puede ser. No puede ser. Eran todos los ahorros de mi hermano Javier. Javier me confió su dinero y yo lo perdí, ¿no? Maldita sea. Perdí todo el dinero de Javier. Todo. 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 Gracias por ver el video.